Me da placer entrevistar a uno de los productores que más tiempo lleva en esto, es uno de los que cuando el género tomó el giro internacional, estuvo presente, fue parte del movimiento y estamos hablando de Looney. ¿Cómo estamos, Looney? Bien, bien, aquí ya tú sabes, metiéndole fuerte el trabajo en el estudio. Oye, lo sacamos un momentito del estudio, no te sientas mal, nosotros prácticamente hacemos esto mucho, sacamos a los cantantes desde las cabines y de los estudios, pero te prometo que esto es rapidito, lo que queremos saber es qué está ocurriendo con Looney, sabemos que ya se había corrido la voz de que estás trabajando lo que es la tercera parte, más floteres, háblanos un poquito sobre eso para entonces seguir abundando sobre los otros proyectos que tiene en mano. Sí, sí, estamos trabajando fuertemente en el álbum Mass Flow 3, venimos ahí con lo que la gente quiere, lo que todo el mundo sabe que está en el disco de Mass Flow 3, para decirle, tengo una canción, Luis Inillandel y Don Omar en el mismo tema, ¿entiendes? Sí, en el mismo tema, Luis Inillandel y Don Omar en la misma canción, en el Mass Flow 3, tienen todos los artistas, me refugio el disco con el paquete completo, de todos los artistas, Plan B, Tayo Milano, Alex Isidro, la lista completa. ¿Cuántos temas compone? Sabemos que después del 12, pues obviamente no es lo mismo, no es el negocio tradicional, pero ¿cuántos temas viene incluyendo el disco? Mira, a mí me gustan mis discos que sean, tú sabes, un disco grande, que la gente no diga, ah, están poquitos temas, estoy negociando con la disquera a ver si ahí puedo meter lo más que pueda, unos 15, 18 temas, así, y si la disquera reja, pero bueno, quiero que sea más allá, no voy a hacer así un tema, un disco de 12 temas. Ok. Porque tengo muchas, muchas ideas, un segundo que quiero meter, quiero meter en el Mayor que yo 3, voy a meter, voy a hacer dos temas, que son dos juntos, ¿sabes? Voy a hacer el Mayor que yo 3, y otro tema que es una sorpresa, que es el Junto Oficial, todo el mundo se quiere preguntar si sea el Mayor que yo 3, no, el Junto Oficial es otro tema que estamos preparando. Es la cosa, pero a la misma vez que trabaja Mafro 3, has trabajado temas que van a pertenecer al disco de Wisin también, tienes un par de temas trabajándolo con él. Sí, mira, la gente por Twitter se pasa bombardeando en molesto, porque el disco no se elimina en Maslow 3, ah, pero ¿por qué se tardan tanto? Y es que, pues mira, en lo que estoy trabajando en Maslow, también estoy trabajando el proyecto de Wisin, que como que paramos de trabajar el disco para trabajar el proyecto de él, también trabajamos el proyecto de Yandel, también estuvimos trabajando en lo que fue Lingo de Daddy Yankee, que tú sabes que es un tema que ha dado bien duro. Eso es así. Rompecintura de Alecicido, también estoy trabajando como 6 temas del disco de Alecicido, estoy trabajando 6 temas de Zion y Leno, estoy trabajando Plan B también, como 5 temas de Plan B, porque es un palo lo que tenemos, o sea, estamos trabajando en un montón de proyectos bien grandes, a la misma vez que estamos trabajando en Maslow. Luni, has permanecido trabajando, antes, y déjame ver cómo te lo digo, para que no se sobre malentienda, porque aquí la gente obviamente, si uno dice las cosas mal, las malentienden. Antes se escuchaba mucho el nombre Luni, 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 durante todo el movimiento, ahora te has dedicado, como quien dice, te has como que, te has mantenido un poquito más fuera del foco público, pero te has envuelto más, o sea, más todavía en el movimiento, detrás de todo esto, o sea, te has apartado un poquito del foco público, pero a Palma has decidido en el género, porque ahora mismo, o sea, trabajar un tema, temas como Limbo, como el de Alecicido, o sea, que temas que son que actualmente están dando durísimos, o sea, ¿por qué? ¿por qué decidiste, como quien dice, como me voy a recoger en cuestión de mi vida, pero voy a seguir trabajando en el género? Mira, sí, uno tiene, tú sabes, yo llevo más de 13 años en el género, y trabajé mucho tiempo, estuve también, tú sabes, tranquilo, llegando con mi familia, pasando la vincomodilicia, ahora vuelvo desde el tema de que dijeron, de Plan B, fue el combate oficial de Luni, y si tú te das cuenta, te dijeron, el paro de Plan B, después Limbo, después Rompé Cintura, y lo que viene, tú sabes, no hemos parado, tuvimos un break, tuve un tiempo peleado con Toons, no separado, sino peleado, ¿se entiende? Mira, pues no, ¿se entiende? No entiende, el negocio, todas esas cosas pasan, pero todo pasa por una razón, y obviamente quizás es un break que tú necesitabas, que tu mente necesitabas, porque quizás la gente no entiende que esto es agotador, quizás no es físicamente, pero mentalmente es agotador, y mientras más, pues obviamente ahora, me imagino que ahora tu mente no es la misma cuando entras al estudio que hace 5 años atrás. Sí, no, y otra cosa que mucha la gente no sabe, es que en el 2006, después que yo suelto a los Benjamin, yo entré en una pelea con el presidente de Universal, y me dijo, yo te vendré a retar, y no vas a sacar más, y tú vas peleando todo ese tiempo, inmediatamente, logré salir de ese contrato, arreglar el problema, que es una demanda de mucho tiempo, de mucho dinero gastado, como dicen, en las demandas, que va mucho dinero entre los pasajes, los abogados, viajar, a los cargos de aquí, ¿se entiende? Eso es así. Todo ese tiempo peleando, aparte de eso, o sea, muchos problemas, y aproveché ese momento de la demanda para cogérmelo tranquilo, porque como quiera, tú sabes, yo no cojo y le tiratea 4 temas, y la gente como quiera se lo goza. Exacto. La disquera tenía aislado, y yo no podía sacar un tema, si no era con permiso de ello, y estábamos en esa disco, y logramos arreglar todo, y ahora venimos, ¿sabes?, con el más flow play de nuevo, un iTunes, con Universal de nuevo, pero tuvimos el tiempo peleado también, que eso es otra cosa que me atrasó mucho en mi carrera. O sea, la gente no entiende, tú sabes, la gente, son cosas que yo ni lo digo, porque a lo mejor la gente no entiende, o sea, tú tienes un contrato exclusivo con una disquera, y si te peleas con ellos, ellos te ponen un gavetazo que ellos quieran, y a mí me hace que tú eres un abogado y te saquen el contrato, o lo ven a arreglar, como fue en mi caso, que yo logré, después de 3 años de febrero, mira, pues vamos a arreglar de esta manera. Es la cosa. No, pero mira, gracias a Dios, pues mira, que saliste de todo eso, te ha dado la oportunidad, pues el tiempo te dio la oportunidad de descansar, te dio el tiempo para poder crear ideas nuevas, que ahora se están viendo frutos como Limbo, y también el rompecintura, y próximamente, que yo sé que será un tremendo producto más flow trail, igual que los temas que estás trabajando con Wisin, sabes que lo que te deseo son muchas bendiciones y mucho éxito, este, Luni, este, eres una persona que tiene una muy buena trayectoria, y la actitud es lo que cuenta, brother, y pa'lante siempre. No, la gente sabe que tuvimos un tiempito fuera de la música, que no es porque no hay talento, porque tú sabes que talento hay de sobra, los problemas que suceden, que uno, que se le salen de la mano a uno, pero ahí volvimos, ya tú sabes, el combate de Luni Tunes, también estoy trabajando, tengo un equipo muy bueno de trabajo, tengo unos muchachos que trabajan conmigo, Man Music, un compositor de Big Palacio, Diner, tengo uno, tengo el mejor equipo de producción que existe en la música, hoy en día lo tengo hecho en el estudio, y lo demostramos con Limbo, rompecintura, lo que van a escuchar de Wisin, ¿se entiende? Luni Tunes, de nuevo junto, trabajando full, ahí te van a escuchar de un reggaetón que estamos haciendo a Wisin, que va a ser el himno de reggaetón por los próximos dos años. Con ese tema, cuando salga ese tema, yo me voy a coger unas vacaciones en un año y medio, porque yo sé que va a estar sonando por un año bien duro. Va a estar esa regalía ahí lloviendo. Sí, sí. No, mira, mi hermano, mucho éxito para ti, gracias por habernos dedicado este tiempo, porque sabemos que estás en el estudio ahí metido, y te interrumpimos, pero, brother, mucho éxito, un abrazo, y de verdad que aquí estamos a la orden siempre, en Durán International Show, y también en Ipauta FM. Gracias, gracias. Gracias a ti y a todos los fanáticos, por el apoyo. Es la cosa, hermanito. Ahí estaba Luni, en Durán International Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!